El amor es la fuerza más humilde, pero la más poderosa de la cual dispone el mundo. Estas fechas son sinónimo de alegría, paz y esperanza, y traen consigo momentos de convivencia, de alegría, pero también de reflexión y de gratitud. Este 2023 en Acapulco son muchos los motivos para estar agradecidos, a pesar de la adversidad y celebrar, a pesar de existir motivos para no hacerlo. Porque estas fechas nos invitan a la reflexión de lo que significa la paz, el amor y la familia. Por ello, a pesar de la adversidad, la vida nos regala un motivo para seguir adelante, para seguir conquistando aquello que nos hace humanos, aquello que nos hace sentir vivos. Si bien es cierto que atravesamos tiempos difíciles, no hay motivos para no creer que mañana será un mejor día, y que juntos accederemos a una mejor vida. Agradezco a todos aquellos que pusieron su granito de arena. Agradezco a todas las dependencias del gobierno federal que encabeza nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Agradezco también, de manera sincera y honesta, al apoyo del gobierno del Estado, que encabeza la gobernadora Evelyn Celsia Salgado. En conjunto, hicieron fuerzas en común para sacar adelante esta ciudad. A nuestras Fuerzas Armadas, el pueblo de México, a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Guardia Nacional, a la Secretaría de Marina. A todas y a todos ustedes, mi gratitud y mi reconocimiento. A la Secretaría de Salud, a Conagua, a la Sedatu, a Copepris, a todas las dependencias que trabajaron con nosotros para evitar que la situación que atravesó Acapulco se volviese aún más difícil. A la Comisión Federal de Electricidad, que desde el primer momento envió a miles de trabajadores para rescatarnos de la oscuridad. Y a todos los empresarios y empresarias que, a pesar del durísimo golpe que recibió esta ciudad, no la abandonaron, sino que apresuraron su paso para restablecer y respaldar a su bella ciudad. También quiero agradecer a las y a los compañeros de todas las áreas de gobierno municipal de Acapulco que pudieron retomar sus trabajos, porque también ellos fueron dignificados. A pesar de estar en medio de la dificultad, dejaron su casa, dejaron su hogar para tomar las herramientas y sumarse al rescate de esta ciudad, que es su hogar. A mis coordinadores, a todas y a todas, que multiplicaron esfuerzos por todos los rincones de Acapulco, que sumaron a sus equipos, a sus amigos, a sus familias incluso, a la labor compartida de rescatar las calles entre los escombros y recuperar los espacios públicos, que son de todas y de todos. Gracias, sobre todo, a la ciudadanía, a los miles y miles de acapulqueños que, desde el amanecer del 25 de octubre, tomaron la decisión de hacer todo lo necesario para levantar esta bella ciudad. Gracias por su amor. Gracias por su entrega. Gracias por tener esa fuerza de levantarse y levantar a los demás. Juntos reconstruiremos Acapulco. Haremos brillar nuevamente nuestra ciudad. De mi parte, deseo una feliz Navidad en familia y un próspero año nuevo. ¡Que viva Fuerza Acapulco! ¡Fuerza Acapulco!